Bienvenida a Socorro, gracias por estar aquí. Oye, pues ya Diana acaba de dar la respuesta que acabo de hacer a todo el público sobre que si habrá aprendido de ti, Diana, a soportar tanta violencia, tanta humillación, pues tantos golpes. No, mira, yo vengo, la verdad, muy enojada porque yo por defender a mi hija, la verdad, pues mira lo que me pasó, él me golpeó. Pero yo me enojo contigo, pero antes de enojarme contigo y no de la forma en la que piensas, sino de forma... Se puede enojar a uno positivamente, fíjense, y ahorita se los voy a demostrar. Te presento a Irma Juárez, nuestra abogada, y a Irene Moreno, nuestra sexóloga. ¿Por qué me voy a enojar contigo amablemente? Porque no lo voy a hacer a golpes, pero sí para que despiertes tu conciencia, mujer. Y te quiero preguntar, ¿por qué no has ido a denunciar? Tienes una lesión desde hace 15 días, una lesión que dura o ha durado hasta ahora y que es suficiente. Yo no necesito más prueba que eso. Para demostrarle a la autoridad, Irma, y explícale a la señora, por favor, que me golpearon, me agredieron, y que esa persona que fue mi agresor, que es mi agresor, es el esposo de mi hija, a quien están agrediendo. Ahora, si mi hija se quiere seguir dejando, problema de ella. Pero yo voy a denunciar. Yo voy a dar ese primer paso que en algún momento igual, pues vas a reaccionar a mi hija, ¿o no? Sí, acabas de decir algo súper importante y es el ejemplo. Incluso ya... ¿Qué predica? Ya hasta la corte ha determinado que la violencia de género sí se entiende como violencia familiar, aunque solamente se hace a la mujer porque lesiona la autopercepción que tienen de la violencia a los menores y a su vez la percepción que tienen del género. Entonces, al final de cuentas, como dijiste, si la señora Socorro no acude a la autoridad a hacer valer sus derechos, su hija tampoco lo hará porque terminan replicando, aunque su hija sea ya mayor, terminan replicando las conductas de los padres. Sobre todo que al final de cuentas, la forma de defender a su hija no es yendo a confrontar al agresor, es acudir ante la autoridad para decirle, a ver, yo vengo a decirte que a mi hija está siendo víctima de violencia de género y la autoridad tendrá que citarla para que ratifique o diga lo que tenga que hacer, pero ya le das un primer empujón para que vaya a la autoridad y haga valer sus derechos. Ya como dice, ella determinará si quiere decir que no es cierto, que no la golpea, lo que sea, pero si la llevas a la instancia que debe de ser y no a querer combatir la violencia con más violencia. Exactamente. Se predica con el ejemplo. Es lo que te quiero hacer entender, Socorro, que si tú en algún momento como madre te equivocas, todas las madres nos equivocamos en muchos aspectos y en varias ocasiones de nuestra vida a lo largo de querer educar a nuestros hijos, bueno, pues entonces si ya estás consciente de que están haciendo algo malo contra tu hija y que tu hija pues se deja, pues tú ponle un alto y ponle un ejemplo porque has tenido miedo de denunciar. Porque mira, yo te explico, yo he hablado mucho con ella y la verdad yo ya estoy muy enojada con ella porque la he querido defender, él la golpea, ¿cómo la has querido defender? Con un palo. Pues sí, porque él me da mucho coraje. Levante el teléfono, haya el 911, que venga la patrulla, que se hagan cargo las autoridades, entonces vas a ver cómo sí actúa, la ley actúa, o sea, obviamente nuestros derechos ahí están, pero con un palo no vas a recibir más que lo que tienes. Pues sí, pero es que en ese momento fue lo primero que se me vino a la mente, agárralo a palazos y pues que entendiera que a una mujer no se le pega, pero pues él me jalonió y pues me levantó la mano, me quitó el palo y me aventó. Pues sí, entonces ya no fue una mujer, ya fueron dos, ¿no? Porque ya la habían pegado a ella, entonces ya te surtieron a ti también. Ahora, ay mujer, yo no sé si estás reaccionando así ahora porque tienes remordimiento de lo que ocurrió hace 15 años, cuando hiciste caso de un chisme de una vecina, ahorita vamos a hablar de esos chismecitos, Irene, que no sirven de absolutamente nada y que bueno, si ya me vinieron con un chisme mínimo, pues lo investigo, indago a ver qué pasó por ahí y hablo con el involucrado y no me la creo y corriste a tu hija por un chisme de que andaba con un hombre casado o no. Pero es que yo no pensé que ella se fuera a ir, yo le dije que pues ahora sí que en momentos enojados yo venía cansada de trabajar. Socorro, si a un, a una persona, quien sea, de cualquier edad, le dices, lárgate de mi casa, se va a ir, si la estás invitando a que salga de la casa, se va a ir. Ahora, si a los 15 años te dicen, fíjate que me acaban de decir que andas con un hombre casado y tú haciendo tus porquerías y eres una ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, cuatro letras y quién sabe qué, ¿qué vas a hacer? Te vas a ir. ¿Y con quién te vas a ir? Pues con esa persona que supuestamente te va a dar el cobijo que tú necesitas en ese momento y es lo que hizo tu hija. Pero es que ella era un hombre grande, o sea, ella es una chamaquita. Sigue siendo grande, sigue estando 10 años mayor que él. 10 años más grandes que él, pero ella era menor de edad, entonces ella se le hizo fácil irse porque él le lavó el cerebro. Ok. Entonces, pues en ese momento pues ella dijo, ese camino es fácil, mi mamá me corrió, pero no era esa la actitud porque yo en momentos enojada llegué cansada y todo y dije, pues aquí exploto porque todo lo que me dijo mi vecina, porque yo le dije, ahí le echas ojito a mi hija cuando yo me vaya a trabajar. Cuando yo llegué, pues yo dije, ella me dijo la verdad. Entonces yo llegué a decirle esa vez. ¿Te dio pruebas? No, me dijo nada más. Tú nada más creíste más en tu vecina que en tu hija que pariste. Pero es que ella siempre andaba en las fiestas, andaba en la calle. ¿Y qué? Y pues yo dije, no, sí fue verdad. Puede andar alguien en las fiestas y no ser ni siquiera la mitad de alguien que está encerrado y que sí se dedica a andar por ahí pasándola más o menos incorrectamente con alguien, ¿no? Pero es que está muy pequeña, estaba 15 años. Sí, pero socorro, mira, yo lo único que te puedo decir es qué bueno que llegan esas historias a este foro para aprender tanto de ellas. Qué bueno porque esto quiere, nos deja cada vez más claro a todos nosotros que independientemente que esto es una clínica de emociones y que estamos buscando constantemente herramientas para hacer y estar mejores y para evolucionar como seres humanos. Bueno, también para compartirles de nueva cuenta que una, menor de edad, involucrada con mayor de edad, aunque sean menores de edad los dos, tienes que denunciar, una, dos, como madre, tienes que ser responsable y tanto la mamá del otro joven que tenía 10 años mayor que ella, 25 contra 15, no tienes, no debes tú aceptar a un menor de edad en tu casa, Irma, ¿no? Y tú lo que debiste haber hecho es, ah, andas con un mayor de edad, no, perfecto. A ver, a las autoridades, necesito que en este momento ustedes levanten una denuncia porque mi hija tiene 15 años, está involucrada con un señor que tiene 25, su dirección es tal, todos sus generales y que se encargue la ley. Sí, efectivamente, como papás, no podemos descobijar a nuestros menores de edad, no podemos hacerlo, es obligación de todos los padres estar velando porque se desarrollen integralmente, como ya lo hemos dicho. si como papás creemos, efectivamente, 10 años es mucha diferencia y a esa edad mucho más. Claro. Entonces, como papás lo que tenemos que hacer es protegerlos, no echarlos a la calle. Debiste, en su momento, socorro, ir a presentar una denuncia porque en México está prohibido a los adultos, a los mayores de edad, seamos hombres o mujeres, tener una relación de cualquier carácter amoroso o sexual con menores de edad bajo pena de cometer un ilícito. En el momento, te aseguro, cuando a un mayor de edad le llega ese citatorio y le dice, a ver, la autoridad te está citando porque dicen que tienes una relación y la menor de edad la representas tú. Ella ni siquiera está obligada a ir porque tú eres su representante. En ese momento, el mayor de edad dice, no, por aquí no es el camino, vamos a esperarnos tres años, vamos a ver qué pasa, pero ahorita yo no estoy dispuesto a perder mi libertad por una relación amorosa a los 15 años. Y en lugar de eso, como dice, Rocio le echó a la calle y ella solo pudo acudir con la persona que ahora la violenta. Se metió a la boca del lobo, literal, porque ni siquiera, fíjate Irene, no sé si sepas que tu hija ni siquiera sostenía relaciones sexuales con esa persona. ¿Lo sabías? No, porque realmente ni conocía ni a la persona. Bueno. No sabía ni con quién andaba, o sea, me dijeron. Por eso, pero realmente yo no sabía. o te estás enterando ahorita? No, mi vecina me comentó que la vieron saliendo de un hotel. Lo sé. Pero tú te creíste eso. Sí. Sí, yo sí me lo creí. Tú le preguntaste a tu hija, oye, Diana, a ver, esto es verdad, tú saliste de algún hotel, te has encontrado con esta persona, te ha faltado el respeto, ¿ustedes han sostenido alguna relación sexual? ¿Se lo preguntaste? No, la verdad, no. ¿La corriste? Sí, la verdad, yo con el enojo, pues ahora sí que la, le dije que se fuera. La echaste. Ok, ¿tú te estás enterando de esto o ya sabías que tu hija, cuando se fue con él, porque tú la corriste, no había todavía sostenido relaciones sexuales con él? No, no sabía. ¿Te estás enterando? Sí. Fíjate, fíjate nada más todo lo que se pudo haber evitado. Ni siquiera había pasado por la cabeza de ella, de él seguramente, porque pues digo, la hormona ahí está y la de ella también, ¿no? Pero pues ella no tenía todavía esta experiencia. Pero en el momento en que no te dan otra más que, pues ahí te va, lobito, cómetela. ¿Qué haces? Sí, muy grave todo esto. Además, nos queda claro la falta de información y de conocimiento que tenemos respecto a nuestros derechos y obligaciones como padres, en este caso, la mamá, el papá, de dar, entre otras cosas, educación sexual. Creo que hubiera sido muy importante que de momento en que te trajeran este chisme, así hubiera sido cierto, hubiera sido real. Tú como madre de una todavía menor de edad, una joven adolescente, eres responsable de lo que ella hace con su vida, incluso en el tema de su sexualidad. Entonces, tendrías que haber aprovechado, esta era la magnífica oportunidad para decir, hija, nunca hemos hablado de este tema de sexualidad humana, pero creo que es muy importante si tú estás teniendo una relación ya de noviazgo o con una pareja que por otro lado a mí no me parece, es mayor de edad y como yo no voy a poder estarte cuidando 24-7, tu virginidad ni tu comportamiento, creo que es el gran momento para hablar de lo que implican las relaciones sexuales, para ir con el ginecólogo, que aprendas a usar un condón, que aprendas a protegerte, porque no es un momento adecuado para que tengas un embarazo y por otro lado, haberle dado opciones, porque creo que en ese momento de la vida, a los 15 años, estás enamorada del amor y estás enamorada de una serie de ilusiones respecto a lo que significa la vida en pareja y sobre todo si no hay objetivos, proyectos, escuela que te entusiasme, creo que en ese momento tú tendrías que haber puesto mucha más atención, una, por supuesto, a la educación sexual, a la promoción de tener acceso a métodos anticonceptivos y que ella pudiera tener también esta manera de protegerse incluso de infecciones de transmisión sexual y haberle hablado de que a los 15 años tiene muchas otras cosas por hacer, como estudiar, aprender cosas nuevas y no irse con un hombre que además 25 años de edad pues ya le llevaba mucha carrera y con todas las posibilidades de que ocurriera lo que está ocurriendo ahora de ser violentada, de ser de alguna manera dominada porque ella no hizo una carrera, porque no estudió, porque no aprendió a trabajar para salir adelante sola y esto es a mí me parece lo más grave que como padres podemos hacer y perdón, solo esto, aunque yo hubiera tenido relaciones sexuales ¿por qué tendrías que haberla corrido por eso? Así es, al contrario. O sea, no es motivo para correr a una hija de una casa porque ya inició su vida sexual, eso en qué la convierte, no es un delincuente. Muchas cosas que hacer, aquí la pregunta es, ¿vienes por ayuda, Socorro? ¿Por ayuda que estás dispuesta a tomar en cuenta para denunciar en caso de que tengas que denunciar? Sí, la verdad sí, yo quisiera denunciarlo porque la verdad yo a mí me duele mucho ver cómo está mi hija, me duele yo, la verdad yo creo, siento que yo la regué, a lo mejor me, me, me exalté demasiado, pero en verdad a mí me, a mí me duele ver a ser mi hija. Ok, mira, te duele tu hija, quisiera que no pasara lo que yo pasé. La regaste, sí la regaste, ok, pero ya, ahí ya no hay nada que hacer respecto a aquella ocasión, porque ya hoy en día existen cuatro menores de edad, ya no hay nada que hacer, lo que sí hay que hacer es de aquí para adelante saber cómo vamos a proteger a Diana, tú cómo te vas a proteger, o sea, tú por lo que te pasó te tienes que doler a ti misma también, o sea, no es de que, ay, mira, yo siempre digo que las cosas no pasan en balde, ¿no? O sea, siempre hay algo que detona, a lo mejor Diana nunca iba a ser capaz de denunciar a Jorge, pero bueno, ya te dieron a ti como que para decir, a ver, despierta mamacitas, o sea, tú tienes que dar el primer paso, a lo mejor ahí es donde tú te vas a sanar y vas a sanar muchas cosas entre tú y Diana, ¿cómo reaccionó Diana cuando te dieron a ti el golpe? Pues, es que él le decía que, pues, si se iba, que no iba, iba a perder todo, o sea, con él, ya no le iba a pasar alimentos, va a perder todo, ¿qué tiene con él? Pues el amor, vive con la mamá de él, el amor, o sea, ¿tiene amor con él? ¿Tú crees que quien te ama te golpea, te maltrata? ¿Te humilla? No. Y entonces, ¿qué va a perder, mujer? Sí, no. Ahora, ¿desde cuándo la maltrata? Pues, casi desde que ella se fue, siempre estaba golpeada, siempre llegaba con que moretones y que ella la corría de la casa y pues yo la recibía, pero él llegaba y otra vuelta se volvía. Entonces, yo no quiero que pase. O sea, ¿regresaba contigo? No, con él, con él se volvía, o sea, él le hablaba bonito y se volvía a regresar otra vuelta con él. Entonces, yo le decía, ¿por qué, hija? ¿Por qué te vas? Si ya te golpeó, ya te hizo tantas cosas, ¿por qué regresa? ¿Qué decía? ¿Por qué? Porque lo ama, porque es el papá de sus hijos. Es que también, yo creo que muchas personas tienen bien equivocado el concepto del amor. Confunden la codependencia, la costumbre que te puede generar incluso un golpe a ese amor, esa falsa seguridad que te ofrece una relación donde te alimentan, te dan techo, están haciendo lo que les corresponde, porque no es que te están haciendo ningún favor. Tienen hijos contigo, pero a la vez, pues no tienes nada, ni siquiera voluntad para expresar lo que sienten y lo que piensas.